No voy rápido. ¡Ya sé, chicos! ¿Si jugamos a verdad consecuencia? ¿Y si te medicás de una vez por todas, Violeta? No puedo porque me olvidé los medicamentos en la academia. ¡Dale, no seas nada malo justo! Es infantil y aburrido, Violeta. ¡Cortala! Bueno, me gusta. Ustedes se lo buscaron, ¿eh, Coste? ¿Qué? Tu amor es tan vivo No es sano típico, nada especial Eso dirían los demás Tu amor es como un tóxico Es un efecto narcótico que amar Cuando quieres libertad Te quiero a ti Pirú ¿Verdad consecuencia? Verdad ¿Es verdad que aunque estás con Celeste Se dice enamorada de Belú? ¡Claro que es verdad! ¡Belú! ¿Verdad consecuencia? Verdad Es verdad que aunque Pirú Va a tener un hijo con tu propia prima ¿Vos se dice enamorada de él? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, chico? No, Pirú, Pirú, ya está, no, ya está Te falas, te falas No, Violeta, te resubicaste ¿Cómo le vas a preguntar eso? ¿Y sabés qué pasa, Coquito? Que este juego puede ser terrible Para las personas que ocultan cosas, ¿eh? Yo siempre te fui de frente Sí, sobre todo Todo el mundo sabía que estabas con otra cuando salías conmigo, ¿eh? Parece que es algo típico de la gente de este lugar, ¿no? ¿Por qué lo decís? ¿Qué pasa, Fran? ¿Tenés cola de paja, acaso? ¿Vos creí que te pegué? ¿Cómo lo haces? Vos callate, que te comité todo el día con este ¡Sola! Vale, vale ¡Chicos! ¡Chico! ¡Ey! Eh, encontré un progetor Para ver peli, si quieren, digo ¡Gracias!